La Corte Suprema de Brasil ordenó la detención de seis militantes de movimientos radicales que apoyan al presidente Jair Bolsonaro de haber liderado manifestaciones antidemocráticas en los últimos días. Dentro de esto se encuentra la reconocida militante bolsonarista Sara Winter, autodenominada líder del Grupo Radical 300 por Brasil, quien en medio de su agitada actividad por redes sociales prometió convertir en un infierno la vida del magistrado Alexandre de Moraes. El abogado Bertoni Barbosa de Oliveira confirmó el arresto del activista. Nuestra cliente Sara Winter, Sara Fernández Giromini, líder de los 300 de Brasil, fue arrestada temporalmente por cinco días, prorrogable por otros cinco de acuerdo con la ley. Pero existe la posibilidad de que sea arrestada permanentemente. Nosotros en la defensa estamos convencidos de que esta es una prisión política y utilizaremos todos los medios legales de jurisprudencia para que sea liberada lo antes posible. Este domingo la Policía Civil de Brasilia había detenido a otro conocido militante bolsonarista, Renan Sena, que fue liberado el mismo día debido a que su detención se produjo en el marco de otra investigación.